Muy buenas, en este vídeo os traigo una guía completa para que de esta forma podáis conseguir todas las recompensas por hacer este evento de El Espíritu de Dulce Hogar. Lo cierto es que el evento está bastante entretenido y si no lo has hecho pues te lo recomiendo porque no te va a llevar mucho tiempo y está bastante currado. Lo voy a hacer en esta cuenta porque aquí no hice el evento y de esta forma os es mucho más sencillo. Lo primero de todo que tenemos que hacer es básicamente hacerle clic a todos los objetos que podáis, ¿vale? Por ejemplo, actualmente estamos en el salón principal y aquí tenemos algunas cosas para recoger. Pues bien, hacemos clic. Aquí también podemos pulsar y ya tenemos un objeto. Ok, perfecto, pues nos vamos ahora a la biblioteca. Aquí hacemos lo mismo de antes, recogemos todo lo que podamos. Una vez que hayáis recogido todo pues nos volvemos otra vez al salón principal y ahora en su lugar pues seleccionamos patio. Hacemos clic pues en todas las cosas que podamos. Una vez hayamos interactuado con todas las cosas pues vamos bien a fundición o si no, taller. Aquí más de lo mismo, recogemos todo lo que podamos. Vale, pues vamos a patio y ahora a fundición. Cuando hayáis conseguido todos los objetos de todas las salas pues empezamos ya a hacer los minijuegos. El primero pues es básicamente el que tenemos aquí en fundición. Lo que tenemos que colocar son las piedras, ¿vale? Mirad que aquí tenemos una que también tenemos que colocar junto con las demás. El orden de las piedras es muy importante, lo tenéis que dejar tal cual lo tengo yo aquí para que de esta forma podáis completar este minijuego. Una vez lo tengáis completado pues aquí saldrá un diálogo. Vamos ahora por el siguiente minijuego que este se encuentra en el taller y aquí justo le haremos clic. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente ordenar las herramientas. Aquí tenéis básicamente el orden en el que las tenéis que colocar. Una vez que hayáis completado este minijuego de nuevo os salta otro diálogo. Ahora bien, tenemos que ir hacia la biblioteca. Y aquí como veis actualmente tenemos tres estanterías. Vamos a hacerle clic a la primera. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí es colocar los libros que son de color rojo. Y los que veáis que no sean rojos pues simplemente los guardamos. Aquí todavía me faltan más libros así que vamos a buscar los que se encuentran actualmente en las otras estanterías. Mirad que aquí tenemos uno de los libros rojos. Lo que tenéis que hacer con esos libros es básicamente crear esta figura de horn. Vamos ahora con el siguiente que es esta estantería. Aquí vamos a colocar los libros que son de este color azul, ¿vale? En esta ocasión pues tenéis que hacer aquí a Bolívar. Y ya por último tercera estantería que en este caso pues toca hacer aquí a Lissandra. Así es como tiene que quedar. Podéis pausar el vídeo para de esta forma verlo con mucha más calma. Ahora bien, como veis aparece de repente aquí horn. Pues simplemente le hacemos clic y os saltará pues este diálogo. De esta forma conseguiréis estas dos recompensas. Pero todavía nos falta un minijuego. Para ello tenemos que hacerle clic justamente aquí. Y tenemos que tocar un total de tres canciones distintas. Aquí en pantalla os dejo el orden correcto de horn, Bolívar y Lissandra. De horn sería 2, 6, 2, 5, 2, 3, 4. Por tanto aquí pulsaremos las teclas en el orden que mencioné. Sería 2, 6, 2, 5, 2, 3 y 4. Y de esta forma cuando tengáis completado os saldrá este diálogo. El siguiente sería Bolívar que en este caso sería 6, 5, 4, 2, 3, 2, 1. Así que bueno, vamos a hacerlo aquí también. 6, 5, 4, 2, 3, 2, 1. Y listo. Y ya por último nos falta Lissandra que es 2, 6, 5, 4, 3, 2, 5, 2. De nuevo, 2, 6, 5, 4, 3, 2, 5, 2. Y listo, ya está. Y de esta forma como veis aquí habréis conseguido estas cuatro recompensas.